También en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, siguen algunos problemas. Habitantes de un ejido afectado por las lluvias de Ingrid ahora están enfrentando las consecuencias. El sentido de supervivencia despertó para habitantes del ejido Barranquito en el municipio de Cadereyta, tras el paso de Ingrid. El agua entró por cada rincón a las viviendas y para cuando menos acordaron, el vitalíquido ya estaba por doquier. Doña Angélica Leal detalla que su cama quedó empapada y la cocina ya ni siquiera quiere encenderse para preparar alimento. Se mojó todo, las pofitas. Ya no quiere prender, ya no prende. ¿Y cómo lo han estado haciendo, señor? Aquí, en la cocinita esa. ¿Armaron algo? No, no, pues nomás no hay otra leña y ahí se han hecho dos días. Al dormir tienen que colocar colchas secas sobre el área mojada, porque no hay otra parte a donde recorrerse para descansar. Al despertar, esas mismas colchas tienen que dejarlas oreando para reutilizarlas. Su esperanza es que la ayuda llegue pronto. Pues yo creo que sí, porque ayer vinieron a revisar el sacal. Y está hecho de dona. Y a ver qué, a ver cómo nos va. Otro huracán más, aseguran. Volverían a resistirlo, pero al menos por el momento, solamente desean sentirse seguros en sus hogares. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.